hola chicas bienvenidas isabel del canal isabel blogs fue invitada por primera vez a los premios juventud y compartió muy emocionada con sus seguidores como vivió este momento tan especial isabel compasió con diferentes influencers y youtubers del medio acompáñame a ver cómo disfruto isabel blogs de este momento desde la ciudad de miami florida y y y hola chicos de univision estamos aquí en premios juventud gustando la fiesta y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.